Un primer tramo de 35 kilómetros de autopista que ya está en marcha, una obra importante para todo el desarrollo productivo de Bahía Blanca y de la región, para todo el transporte que produce, distribuye todo lo que la Argentina necesita exportar y comercializar. También estamos anunciando el inicio de la reparación de la Ruta Nacional 252, el ingreso al puerto. También nos habían pedido allí los distintos sectores y Federico Subiele, responsable del puerto de Bahía Blanca, como prioridad poder poner en valor esa ruta y tener ese acceso en condiciones. Federico, estamos en apenas 60 días iniciando esa obra que sabemos que con todo el trabajo que vos venís haciendo va a poder potenciar el desarrollo portuario de la provincia. Y este paso, el Cholo, este paso tan importante, 11 kilómetros, 11 puentes, más de 15 pasarelas peatonales, un corredor vial muy importante para la región, lo decía el Intendente y es clara la importancia estratégica de esta obra que hoy estamos poniendo en marcha.